David cobrará bien caro este acto de repudio que recibió de este ingeniero, pero realmente David asesinó a toda la raza de un planeta por venganza, y si no fue así, ¿por qué David mató a los ingenieros? Pues exploremos la respuesta, David actuó bajo el reflejo del aprendizaje de los actos de los mismos creadores, para crear hay que destruir, en el corto de la llegada, luego de que se durmiera Elizabeth Shaw, David queda unos años estudiando las costumbres de los ingenieros, su historia, su tradición, al llegar al planeta decidió crear un nuevo Eden, dar de baja a una raza que no era mejor que la humana, de esta forma usar el arma con la que los ingenieros limpiaban otros planetas, pero en este caso en ellos mismos, sin respeto alguno por la vida, barrió con todo ese planeta, observando como los ingenieros eran víctimas del arma, que habían usado mucho, mucho tiempo, estos acontecimientos ayudaron a David en el estudio y comportamiento del Black Goo, etapas, propagación, evolución, efectividad y tiempo de activación, además claro, realizar experimentos que permitieran moldear las propiedades del líquido hasta el punto de controlarlo, y crear algunos híbridos resultantes de este aprendizaje, pero estos actos sin duda traerán consecuencias, el retorno de las naves dispersas por el espacio, es algo que sucederá tarde o temprano, por ello decide enviar al espacio una señal más potente, la señal de un ser humano que atraerá sin duda a otros humanos, con suerte llegó esta tripulación sin un liderazgo fuerte, que cayó en manos de este lobo vestido de oveja, los planes de David van viento en popa, el siguiente paso sin duda es un ejército de criaturas, que le hagan frente a la amenaza intergaláctica que viene, yo soy Cyber y este es la Cyberzone, nos vemos en un próximo video.